Los comunitarios de la playa en Puerto Cabezas amanecieron este lunes consternados ante el hecho sangriento ocurrido a eso de las 2 de la madrugada de este lunes y es que un hondureño mató a su cuñada y dejó malherida a su esposa. Por defender a su hermana hoy perdió la vida, el hombre se escapó, la propia esposa está en el hospital grave, solo Dios sabe si sobrevivirá. Esta noche fue muy duro para nosotros los de la playa. El autor del cobarde crimen fue identificado como Likar Mitchell Bonaparte de 30 años de edad, quien macheteó y dejó malherida a su esposa Araceli Pantin López de 29 años de edad, quien fue llevada en estado grave al hospital no amanecer de Bilwi. La que no corrió con la misma suerte fue la hermana de la mujer herida de nombre Joycey Pantin López de 27 años de edad, cuñada del hondureño, quien falleció tras recibir varios machetazos. Ese hombre la hirió por el cuello, ella luchó por su vida, hasta que la cortó encima de su pecho. Tiene heridas en todo el cuerpo. Luego de cometer el crimen, el homicida se dio a la fuga. La Policía Nacional busca por mar y tierra al hondureño prófugo de la justicia. Como familia pedimos justicia porque esos hondureños siempre hacen esto con las muchachas nicaragüenses y nunca nadie los atrapa. Joycey Pantin López dejó en la orfandad a dos niños, uno de ocho años y el otro de apenas tres años. Desde Bill Wee para Crónica TN8, informó Elvin González.